Bueno, agradecemos a Juan Carlos, ahorita pasamos a Juan Iván, con su ponencia, los otros textos modernos, consideraciones sobre la modernidad en América Latina. Bueno, pues, estas pequeñas líneas surgen de unas discusiones con Horacio, ¿no? Creo que se articula muy bien con lo que planteaba, con lo que ya estaba planteando Horacio, ¿no? Y surge, creo que principalmente a partir de las pedradas que tanto nos he hecho, ¿no? Las pedradas de, en contra del filósofo, como decirlo, academizado, ¿no? El filósofo de álbum, el filósofo de los libros, de los grandes libros de la tradición europea, ¿no? Entonces, pues, dejando a un lado esas consideraciones sobre, sobre Kant y sobre Cartes y sobre la cinta del siglo XVII, pues creo que he decidido en estos momentos hacer una pequeña reflexión sobre Latinoamérica. Porque, claro, ustedes, es el primer intento de un acercamiento a la filosofía latinoamericana, así que, pues, creo que esto conlleva muchos errores. Y entonces, pues, creo que aquí ya vimos que hay gente que sabe el tema, ¿no? Entonces, el que tenga que hacerme alguna corrección o que me quiera sufrir algo, pues, será bien, bien aceptado, ¿no? Bueno, entonces, empecemos sin más. Ah, bueno, ya no llegué a lo que estaba comentando Horacio al principio, pero supongo que, creo que voy a hablar un poco de lo mismo. Hablando un poquito de historia, ¿no? Bueno, inmediatamente después de las luchas independentistas, en las latinoamericanas se empezó a surgir una cuestión que casi dos siglos después sigue vigente. A saber, la cuestión de una autenticidad latinoamericana. Se planteó la búsqueda de algo así como una ontología de latinoamericano, un ser de lo latinoamericano, buscar su esencia, una identidad latinoamericana, etc. Este proceso de autoconciencia ya está presente en los primeros años de las fiestas independentistas. Simón Bolívar, en su famosa Carta de Jamaica del 6 de septiembre de 1915, se preguntaba, ¿quiénes somos? Y respondía, no somos indios ni europeos, sino una especie media entre los vejísimos propietarios del país y los usurpadores españoles. Estas palabras sintetizan claramente la cuestión sobre Latinoamérica. Por un lado, reconocía que ya no hay un regreso hacia un pasado prehispánico. 300 años ya habían pasado desde entonces. 300 años de historias, de culturas, de artes. Ya somos tan extraños y sentidos como de los europeos conquistadores. Somos, como decía Bolívar, un pequeño fénero humano, surgido de las mezclas raciales y culturales de América, Europa y África. Pero por el otro lado, también somos herederos de la tradición europea, cosa que no nos podemos acudir. Pero la cuestión aquí es, ¿hasta qué punto somos herederos y hasta qué punto somos diferentes? Varias respuestas se han dado hasta interrogando. Y creo que es a partir de este escrito y es a partir de estas intenciones donde ya surge el problema de los latinoamericanos. Bueno, no sé si Horacio le diga algo contra él, ¿no? Porque así nos lo coincidimos. Bueno, el argentino, como Cristal Verde, en una conferencia pronunciada en 1842, planteaba la necesidad de una filosofía latinoamericana que buscara resolver los problemas locales, pero poniéndose en los grandes sistemas filosóficos de la época, especialmente los franceses. Bueno, aquí ya vemos que con Alberti ya se empieza a plantear el problema de crear una filosofía propia, ¿no? Porque una filosofía siempre representa o siempre saca a la luz las condiciones en las cuales se está originando el pensamiento y las condiciones sociales en las cuales se está viviendo. Plantearse un problema sobre los latinoamericanos es ya plantearse el problema de qué hago yo con mi libertad, qué hago yo con mi autonomía. Ya no estoy sujeto a los parámetros europeos y ya no estoy conquistado. Entonces, ¿cómo poder hacer un pensamiento propio, no? ¿Cómo poder dirigir nuestra vida? Otros, como el argentino, Domingo Sarmientos, ya también Horacio Osito, creyendo en la gran inferioridad, la del latinoamericano, optaron por estimular la inmigración europea hacia América, pues ellos nos traerían la ciencia y la industria. Únicamente de esta manera nos podríamos parecer a Europa. Solo así seríamos, decía Sarmientos, los yanquis del sur. Aquí ya vemos una cuestión, ¿no? Que ya está presente en el siglo XIX, donde se menciona la inferioridad del latinoamericano. Recuerdo que hace tiempo, ¿no? Leía un texto, no me acuerdo de quién, decía que el latinoamericano ya hablaba a principios del siglo XX, que hablaba de que el latinoamericano era inferior porque comía, no sé si comía maíz o comía frijoles, pero que eso lo hacía ser ontológicamente inferior. Bueno, esa es una idea, donde acepta ese discurso reflexivo en el cual el latinoamericano es inferior al europeo. Por otro lado, se plantea otra contradicción, ¿no? Entonces, una visión totalmente contraria a lo que está en la José Martín, quien en Nuestra América de 1891 hacía un llamado a la unidad latinoamericana a volver hacia los ojos hacia nosotros mismos. Decía Martín, los pueblos que no se conocen han de darse prisa por conocerse, como quienes van a pelear juntos. Y califica de frigones y de siete vecinos a aquellos que como Sarmientos no tienen fe en su tierra y que se avergonzan porque llevan el delantal indio. Entonces, tenemos por un lado esta cuestión de la inferioridad y por otro lado ya se empieza a dar unos ciertos avances de la unidad latinoamericana y que van a desencadenar, supongo yo, una tesis aventurada, que eso desencadenen en estas utopías que se empezaron a gestar, especialmente lo que quiero mencionar a la dos, la de Arrozó, el del avión de 1900 y la de Arrozó, el José José Vasconcelos, especialmente la raza cósmica, donde plantean la imagen de un latinoamericano, no sé si llamarlo un estético espiritual. O sea, de la venteja del positivismo y del utilitarismo norteamericano, nos decía Rodó, cuya prosperidad es tan grande como su imposibilidad de satisfacer una mediana concepción del destino humano, Rodó propone que la América hispánica ponga el acento en los valores espirituales, éticos y religiosos y propone a Ariel, el personaje de la identidad de Shakespeare, como el símbolo de este proyecto. Por su parte, Vasconcelos propone una evolución universal cuyo grado más alto será la cultura estética latinoamericana, que será el aportador de una nueva etapa humana, que es la raza cósmica. Hay que ver ese hermoso texto de Vasconcelos, donde se hace unas divagaciones acerca de toda una evolución de la raza humana desde los comienzos, que pasando por África, pasando por Oceanía, se inventa la Antártida y no sé qué tantas cosas, pero al final propone que la quinta raza, la raza superior, y a la cual se va a llegar a un esplendor más en la raza latinoamericana, que está basado en este ideal estético espiritual. Bueno, ya tenemos dos versiones, una totalmente antilatinoamericanista y otra visión utópica. Dentro de estas dos visiones se va a dar una discusión en torno a la filosofía latinoamericana, que Horacio ya la había planteado, solamente la voy a mencionar. Por un lado están los latinoamericanistas que plantean hacer un modo distinto de hacer filosofía, claro, está siempre basándose en las grandes concepciones europeas, y por el otro lado está la función la función del filósofo universalista, aquel que propone que Latinoamérica debe adoptar miméticamente los parámetros europeos y solamente hacer teoría al europeo. Bueno, cien años después, hablando de Alariel o de Vasconcelos, o doscientos, si es que contamos este Bolívar, continúa la misma posición, que es el de Insumbraba en la Carta de Jamaica. ¿Qué tan herederos somos y qué tan incluidos estamos por las condiciones sociales, políticas y económicas que se gestan en el occidente? ¿Y hasta qué punto poseemos una historia y un destino propio? Bueno, pues ya esta discusión sigue todo el siglo XX, y quisiera solamente adoptar o hablar sológicamente de los treinta últimos años, cuando surge algo llamado como la postmodernidad. Entonces, si en Europa surge la postmodernidad, ahí viene que preguntarse qué tan postmodernos somos en América Latina. Entonces, aquí había una, primero, hay ciertas consideraciones en torno del término de postmodernidad. Históricamente, la postmodernidad hace referencia a un momento posible a la Segunda Guerra Mundial, especialmente de los años setenta a la fecha, pero que según yo ya se vistumbraba, ya se empezaba a vistumbrar, ya se coqueteaban las postrimerías del siglo XIX, tal como lo prefi, profetizaba Nietzsche en las páginas iniciales de la voluntad de poder. Y sí, entonces, lo que cuento es la historia de los dos próximos siglos. Gracias. Gracias. Gracias.